PISA HOT presenta la noticia más importante del país La crisis de valores es el reflejo de lo que hoy se ve en Honduras, corrupción, impunidad y narcotráfico que ha permeado las esferas políticas y como señaló la conferencia episcopal en Honduras el pasado 6 de junio, ahora existe la narcopolítica Todo esto preocupa y no avizora un futuro muy alentador para Honduras, señala el director de la Fundación Democracia Sin Fronteras, Filadelfo Martínez No, ya no hay que esperar, la imagen del presidente está deteriorada, un gran sector de la población hondureña ya lo juzgó y cree que es culpable sin embargo eso no da lugar a que el país encuentre una salida a su crisis De igual manera el analista Fernando García sostiene que el país atraviesa por una crisis de gobernanza Porque ha habido concentración de poder político, militarización de la sociedad, corrupción, impunidad, narcoactividad para la privatización de toda la riqueza nacional y esas son las grandes tendencias que marcan nuestro desarrollo nacional de la última década Para el asesor presidencial Marvin Ponce existe una campaña de desprestigio contra el presidente Hernández y quieren juzgarlo por el juicio que se lleva a cabo en Nueva York a su hermano Antonio Hernández No creo, yo creo que no, el presidente está tan fuerte como siempre, lo único con el problema de su hermano que si se dirime a favor pues va a salir victorioso si no va a tener que asumir las consecuencias pero va a seguir gobernando las consecuencias realmente de tener un hermano extraditado y que la clase de política rancia del país, de oposición, utilice este tema para poder generar una crisis política nuevamente Desde Tegustigalpa para Telenoticias con imágenes de Ludin Durón les informó de Lerita Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras Con las pizzas y complementos que tú elijas Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas Pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras Pizza Hut presentó la noticia más importante del país ¡Gracias!